Esa piedra en tu camino te hará ver que tu destino será robar y robar Robar y robar, robar y robar Nachito ¿Qué pasó, amorito? ¿Qué hay? ¿Y cómo le explicamos esto? Una vez más, Andy Miranda, trabajando nuevamente con Vitico en este videoclip que se llama La Piedra Es un tema donde aprovecho para enviarle un gran mensaje a los jóvenes sobre todo Y espero que lo puedan disfrutar con este Lo que viene es mucho Estoy cansado pero contento Son días de mucho trabajo pero el resultado era excelente Así que los invito Ahora voy a ir descansando Bueno, explícaselo de otra manera, a ver El problema es comenzar La solución es no comenzar ¡Adiós, Alina! Que no he dormido No he dormido porque Vitico pone a uno nervioso Soy Alina Molina, estoy repitiendo con Vitico esta vez, con Mandy Miranda Me gusta mucho la historia de este videoclip, me parece que Mandy deja un mensaje muy positivo Para ayudar a las personas que caen a veces, pudiéramos decir una depresión O quizás que se van dejando llevar ¡Adiós, Alina! Y caen en cosas que después les cuesta mucho trabajo salir Por eso me gusta mucho Estoy loca por oír el disco entero de Mandy Miranda porque quiero ver cómo es esto que siempre trae un mensaje alentador Así que nos vemos Así que nos vemos Hay mucha gente que se cree que se la saben todas Una piedra en el camino Si eso es estar a la moda No se dan cuenta que se hunden sin necesidad En un abismo donde hay fecha de caducidad Hola a todos, mi nombre es Renier Hernández Una vez más estoy trabajando con Vitico en un videoclip Y casualmente con el mismo cantante que es Mandy Miranda Y esta vez se llama el tema de la piedra Es un videoclip que trata sobre las drogas, el vicio, la destrucción de la familia Es algo nuevo para mí en videoclip Y la verdad que es un reto Las transformaciones de este personaje en su historia Y nada, estoy muy contento de estar aquí haciendo este video Que creo que mando un mensaje muy importante Para todas las personas del mundo En cuanto a las drogas, en cuanto a la tragedia familiar como digo yo Y nada, es un trabajo fuerte Una vez más haciendo un videoclip Cosa que me gusta mucho Y nada, espero que les guste Y chao Que se hunden sin necesidad En un abismo donde hay fecha de caducidad Hay una piedra en el camino Y a punto pesar No es una piedra cualquiera Es una trampa No, pero es un chaval de vez de 18 años Que le gusta el tocandol y eso El personaje que creyó Y ella es una muchacha muy decente, de 15 años Es una pareja muy feliz Entre comillas toda la vida Donde tienen una buena casa, una buena posición Porque el tipo tiene un buen trabajo Y nada, lo viven de todo Por estar en este mundo desde la droga Y principalmente en la piedra Un día te agradecerás Hay que tener muchas fortalezas Para saber manejar una situación de este tipo Para saber ayudar a tu esposo con la persona que está cayendo en este tipo de problemas y si no lo logran las mujeres sobre todo tenemos que tener mucha valentía para saber decir hasta aquí me voy y empiezo mi vida de otra manera y me parece que es un mensaje importante y bueno sobre todo para la mujer porque a veces no no queremos terminar porque es el padre de los hijos y me parece que es un error porque es el padre de nuestros hijos seguir aguantando cosas que no están bien todo lo contrario me parece que el ejemplo es encaminarnos hacia una vida mejor así que yo exhorto a las mujeres a que tengan la valentía primero de encaminar la pareja oa la persona oa familiar que caiga en este tipo de cosas y si ellos deciden que no tener la valentía de decir hasta aquí y encaminarse sola no sé pero es una nave espacial por ese botiquito si está bien les presento un hyundai un híbrido esto para mí es un sueño hecho no realidad corte yo soy el aventurero más conocido como jorge necrote bueno mi gente ya estamos ya en lo que son los estudios de aquí donde vamos a empezar a rodaje de este vídeo que queda por título la piedra como había hecho anteriormente es un vídeo que hace un llamado sobre todo a los jóvenes a retomar sus vidas de plantearse sobre todo en cosas como las drogas que acaban terminando con su vida y con un estado de depresivo increíble es un llamado a la reflexión y pues nada lo estamos haciendo con mucho cariño el equipo es espectacular el equipo de mi pico y ahora yo me toca como pueden ver interpretar la parte del mariachi que es como empieza el tema unos 16 compases de música ranchera le voy a explicar a que yo desde que era muy niño siempre fui fanático de la música ranchera de hecho aprendí a cantar escuchando a a pedrito fernando entonces como que me siento un poco identificado con esa tierra mi papá un día me dijo pico mira hoy un casete de celia o un casete de ven y moré porque de verdad que no he visto un mariachi negro pero una nana vamos a romper el esquema y yo soy el charro negro ahora que no fue mentira un saludo para toda mi gente linda lo directamente desde la habana cuba mandy miranda y su sonora habana la piedra la solución es no comenzar la solución es no comenzar super interesante trabajar con él porque siempre me da algo para yo ponerme a crear porque todas sus canciones siempre de un mensaje y este esta canción son trata sobre el mundo de la droga el mundo de la gente que está enganchado con la piedra y que hemos creado este este que está aquí la caballera mano derecha siempre estamos la dirección de arte encabezando y juntos los dos la dirección de fotografía la estoy haciendo yo la dirección producción está con todo el equipo mío producciones plan b lo hicito piedra y otra cámara haciendo making of y súper contento con el resultado que está quedando aquí en el mundo 7 de hojito que grabamos en la casa ya con los actores grabamos con serniel hernández y galina los niños son primos míos que están empezando en la arena muy buenas actuaciones hicieron ya está toda la historia creada vamos a empezar los máster con el cantante trata sobre un tipo que lo tiene todo en la vida y por culpa de la droga lo pierde todo hasta que se queda mendigo la calle más o menos por ahí va la historia mandí entra a este ser creado sus mundos ya carterín es el actor tengo dos gente de la danza bonovinosa que más hacer unos performance como si fueran unos monstruos y todo hace una producción él también va a hacer una cosa así me lo hace el invitado desde machi los fx y creo que sí que va a salir un vídeo bueno va a salir un vídeo intenso va a salir un vídeo bien loco bien friki con este concepto de salsa se lo dije al moro el moro estuvo muy contento sin moro le decimos cariñosamente armando mirando estuvo súper contento super feliz contento ya espero que le guste este este vídeo clic uno más uno más con mandy miranda buen humano buen buen con buen concepto en la música tiene por eso estamos trabajando juntos cada vez que me da algo siempre me pone a pensar y siempre me da una calentera con un mensaje y esto es un mensaje que yo visual también que las drogas no no son el camino no son el camino y ahí estaba al final de un mensaje escrito en tanto la letra como como en el visual espero que les guste nada frikandad dice ella te engancha, ella te enreda y si te mareas te lleva y no hay que empuera ay suelta eso, suelta eso ella te engancha, ella te enreda y si te mareas te lleva étae Uno, dos y dos... qué cosa es esto... ¡Frikandad! que cosa es esto... ¡Frikandad! qué cosa es esto... eso es Nhema de Donald! segundo Сейчас lo que Gracias.